Ahora nos comunicamos en Panamá con el politólogo Daniel Sobato, director regional de Idea Internacional para América Latina, para analizar los resultados de las elecciones del 20 de agosto. La victoria inobjetable de Bernardo Arevalo, presidente electo de Guatemala, ahora amenazado por un intento de golpe de Estado. La primera vuelta electoral en Ecuador que coloca en el balotaje del 15 de octubre a la candidata del correísmo Luisa González y al joven empresario Daniel Novoa, y las primarias argentinas en las que se impuso de forma sorpresiva el economista ultraliberal Javier Milei previo a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 22 de octubre. Daniel, en Guatemala el Tribunal Electoral finalmente declaró presidente electo a Bernardo Arevalo Bernardo Arevalo, el presidente Jean Matei anunció que iniciará la transición de gobierno la próxima semana, pero el registro ciudadano del Tribunal Electoral y la fiscalía persisten en cancelar al partido semilla ganador de las elecciones y Bernardo Arevalo afirma que hay un golpe de Estado en proceso en contra de su mandato. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación de la acción de los poderes fácticos y la fiscalía pueden condicionar un futuro gobierno de Bernardo Arevalo? Definitivamente, Carlos Fernando. La situación que sigue viviendo Guatemala es extremadamente grave. El viernes pasado hubo una reunión del Consejo Permanente de la OEA donde precisamente se analizó la situación. Hubo un informe muy contundente, primero de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en segundo lugar del jefe de la misión de observación electoral, donde describieron el panorama de extrema tensión y de hiperjudicialización que sigue habiendo en Guatemala. Pese a que, como tú bien señalas, el Tribunal Supremo Electoral ya certificó el triunfo de Arevalo como presidente electo, el presidente Yamatei ya lo ha reconocido y el lunes 4 inicia la transición. Pero pese a todo ello estamos encontrando serios obstáculos. Número uno, a raíz de una denuncia y de una investigación de la Fiscalía Especial contra la impunidad y de una decisión del juez Freddy Orellana, el director del Registro Ciudadano canceló temporalmente el registro del Movimiento Semilla, que es el partido del presidente Arevalo. ¿Qué consecuencias está teniendo esto? Primero es una suspensión temporal, no es definitiva. Esto ya ha sido apelado y el Tribunal Supremo Electoral va a tener que tomar una decisión final sobre este tema. Pero de momento, la Junta Directiva de la Asamblea ya le ha tomado decisiones de manera ilegal y ya ha quitado la categoría de bancada al Movimiento Semilla y considera que los diputados del Movimiento Semilla son diputados a título independiente. Si se mantuviese la suspensión y la cancelación de manera definitiva del Movimiento Semilla, la nueva bancada, que van a ser 23 diputados que asumirían el año que viene, implicaría de que esos diputados no podrían constituirse como una bancada, no podrían integrar o formar parte de la dirección, no podrían formar parte de comisiones, lo cual debilitaría en grado extremo a el nuevo presidente electo. Digo en grado extremo porque ya el presidente electo tiene apenas 23 de los 160 diputados, con lo cual está en absoluta minoría de cara al nuevo Congreso. Areval obtuvo una victoria inobjetable con más de 20 puntos de diferencia sobre Sandra Torres. Es decir, tiene una mayoría política clara de respaldo a su proyecto de gobierno. ¿Cuál es su principal desafío? Tiene una minoría parlamentaria. Esa minoría parlamentaria ahora está siendo descalificada, pero tiene el respaldo popular de la nación. Es un presidente electo totalmente sitiado, Carlos Fernando. Tiene un apoyo popular importante porque en la segunda vuelta obtuvo un triunfo contundente, 58% contra 37% de Sandra Torres del Partido Unido. Pero Sandra Torres no le reconoció el triunfo, está denunciando fraude, va a estar en minoría en el Congreso, no tiene control del sistema judicial. La Corte Suprema de Justicia, varios de sus jueces tienen mandatos vencidos. Lo mismo pasa con la Corte de Constitucionalidad, que están totalmente cooptadas por el pacto de corruptos. Y lo mismo pasa con el Ministerio Público, lo mismo pasa con la Fiscalía Especial de Combate a la Impunidad y lo mismo pasa con el Procurador de Derechos Humanos. Entonces, es muy importante, primero, garantizarle la seguridad física, porque no solamente Arevalo ha denunciado que ya se está llevando a cabo un golpe de Estado instrumentado desde el Ministerio Público, sino que está denunciando que ha habido amenazas a su vida. Así que ahí tenemos un principal problema. Segundo, ¿cómo garantizar una transición democrática, rigurosa, ordenada y pacífica desde el 4 de septiembre al 14 de enero del 2024, que es cuando va a asumir Bernardo Arevalo? Tercero, lo que dijo el Secretario General de la OEA, que va a ir la semana que viene, precisamente invitado por el presidente Yamatei, para constituir una misión que le monitoree estos largos cuatro meses y medio que quedan desde ahora el 14 de enero. Y dijo, si Bernardo Arevalo no asume el 14 de enero, vamos a considerar desde ya que eso es un rompimiento del orden constitucional. Entonces, las situaciones de extrema gravedad, Arevalo tiene un mandato popular claro, contundente y el respaldo de la población. Por eso Bernardo Arevalo ha llamado y convocado a la sociedad civil y al pueblo a salir a manifestarse en las calles a defender este triunfo, porque de verdad no se la van a poner fácil. Y después del 14 de enero, aún asumiendo Bernardo Arevalo, el mayor desafío claramente pasa por el tema de la gobernabilidad. Mencionaste el respaldo de esta resolución unánime de la OEA, respaldada también de manera particular por Estados Unidos. La Unión Europea también le ha brindado ese mismo respaldo político, diplomático al presidente electo Arevalo. Pero ¿qué peso tiene la presión internacional en Guatemala, que es un país que también tiene estructuras de poder muy fuertes? No es un poder omnímodo, no es un poder absoluto, pero de verdad yo diría que de los casos donde mejor ha venido actuando con sentido de oportunidad la comunidad internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la misión de la OEA, a través de la misión de la Unión Europea, a través del monitoreo y seguimiento del Consejo Permanente, a través de la visita del secretario general de la OEA a Guatemala, realmente es lo que ha ayudado y lo que viene de una manera u otra, no blindando de manera absoluta, pero sí tratando de proteger y tutelar este triunfo de Arevalo. Y por el otro lado, este difícil proceso de transición al 14 de enero y luego creo que va a tener que continuar después del 14 de enero. Entonces ha sido instrumental, sin un seguimiento y sin un apoyo de la comunidad internacional como se ha venido dando, yo creo que hoy estaríamos viendo una situación mucho más desventajosa para la democracia en Guatemala y para el propio presidente electo Arevalo. Vamos al resultado de la otra elección presidencial que se llevó a cabo el 20 de agosto en Ecuador, en ese caso primera vuelta en la que ganó como se esperaba Luisa González, la candidata del correísmo, y el segundo lugar lo obtuvo de forma sorpresiva el joven empresario Daniel Novoa. La pregunta es cómo se explica este resultado. Lo que vimos en Ecuador fue similar a lo que vimos en Guatemala en la primera vuelta y lo que vimos en las PASO en Argentina. Una sorpresa, no sorpresa del triunfo de Luisa González, que estaba claro que el correísmo iba a ganar, incluso el correísmo tenía intención de ganar en primera vuelta para evitarse después los problemas de una coalición anticorreísta en la segunda vuelta, como había ocurrido en el 2021 con el triunfo de Lazo. Pero este proceso electoral en Ecuador tiene particularidades y que la audiencia tiene que conocer en detalle. Número uno, es unas elecciones generales anticipadas. Se convocó para elegir presidente y toda la asamblea, pero en un contexto de marcada violencia, inédito en el caso de Ecuador, que tomar en cuenta que ya habían sido asesinados varios líderes políticos y a su vez fue asesinado uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, unos pocos días antes de la elección. Y eso produjo un cambio absoluto de la propia dinámica de la campaña electoral y de los resultados. Ganó Luisa González, pero ganó con un 33%, no pudo ganar en primera vuelta, en definitivo, hay que ir a una segunda vuelta que está prevista para el 15 de octubre. Y la sorpresa fue precisamente Daniel Novoa, un joven de 35 años, hijo de Novoa, padre que fue el que disputó cinco veces la carrera presidencial, una de ellas en contra del propio Correa. Y ese Álvaro Novoa, de una manera u otra, le fue abriendo el camino a su hijo Daniel Novoa. Y debido a las particularidades muy inéditas de esta campaña, en el marco de una violencia y una inseguridad brutal, la peor que viene vive Ecuador en toda su historia, hizo un muy buen desempeño en el debate que tuvo lugar el domingo previo a la elección y aprovechó y se colocó como el candidato en segundo lugar que va a disputar con Luisa González ese balotaje. En una segunda vuelta, que seguramente será una elección polarizada el 15 de octubre, entre la candidata de Correa y Daniel Novoa, ¿se puede estimar cuál es el techo político de la candidata de Correa y cuál es el techo político de Novoa? ¿Se puede repetir lo que ocurrió en su momento en la elección que le ganó Guillermo Lazo a Arauz? Es muy probable que repitamos en la elección del balotaje del 15 de octubre una campaña muy similar en el eje correísmo-anticorreísmo, que fue lo que caracterizó la elección del 2021, donde Lazo había perdido en la primera vuelta y después logró armar una amplia coalición y derrotó al candidato del correísmo en ese momento, Arauz. Ese es el escenario más probable. Por eso al correísmo tenía mucho interés en esta oportunidad de ganar en primera vuelta. Ahora hay que tomar en cuenta dos o tres particularidades de esta elección también, Carlos Fernández. Número uno, no solamente es una elección general y anticipada, sino que es una elección cuyo presidente o presidenta y los 137 miembros de la Asamblea, es decir, del Congreso, son electos únicamente por un periodo máximo de hasta 18 meses. ¿Por qué? Porque es para completar el periodo que debió haber cumplido el presidente Lazo. Es decir, que en mayo del 2025 va a volver Ecuador tener que ir a las urnas para elegir nuevamente un presidente y elegir nuevamente una asamblea, lo cual es un periodo muy corto. Por el otro lado, de los asambleístas es muy importante porque el sector de asambleístas que tiene Ecuador es asambleístas por provincias, asambleístas nacionales y seis cupos de asambleístas en el exterior. En el voto de los asambleístas para elegir a los asambleístas en el exterior se hizo vía telemática y fue un fracaso absoluto y esa elección fue anulada y se va a volver a repetir supuestamente, porque hay muchos recursos en contra de esa decisión, el 15 de octubre junto con la segunda vuelta. Eso está en el aire y por el otro lado eso es muy importante porque hasta que no se certifiquen todos esos resultados no puede asumir el nuevo gobierno y además va a depender de esos resultados ver si el correísmo en caso de ganar la presidencia tendría mayoría propia o no en la asamblea porque de nuevo similar a lo que dijimos en Guatemala aquí el gran desafío además del tema de la inseguridad es una situación muy muy preocupante en Ecuador va a ser también el tema de la gobernabilidad. Vamos a la tercera elección del 20 de agosto que no fue una elección presidencial sino una primaria en la que la gran sorpresa fue el triunfo de Javier Milei economista ultraliberal. ¿Cuáles son las proyecciones en este momento? ¿Sigue Milei liderando el electorado en Argentina? Lo de Argentina de nuevo le tenemos que hacer el check a el tema factor sorpresa y le tenemos que hacer también el check a otro tema muy importante que tiene que ver la importancia y lo determinante que ha sido el voto de los jóvenes para darle un triunfo en estas primarias argentinas a Milei. Elemento que ya dijimos sorpresa había sido en primera vuelta en Guatemala con Arevalo sorpresa fue con Novoa en el caso de Ecuador y en el caso de Arevalo en el caso de Daniel Novoa y en el caso de Milei el elemento del voto joven juega un papel muy importante en estos resultados de circunstancias y de elecciones donde vemos democracias muy fatigadas y un alto nivel de volatilidad y de incertidumbre. Estas primarias en Argentina se llaman PASO que quiere decir primarias abiertas simultáneas y obligatorias. ¿Para qué se hacen estas primarias? Para dos cosas. Primero para elegir dentro de cada fuerza política quiénes van a ser los candidatos de cara a las elecciones presidenciales y a su vez se va a elegir en Argentina la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado el próximo 22 de octubre. Tienen que pasar por este proceso de selección. Y por el otro lado es como una suerte de una encuesta nacional porque de una manera determina la fuerza política que cada una de las fuerzas tiene. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, la sorpresa fue que Milley, un político que se considera un outsider, con un discurso que él define como anarcocapitalista, es decir, es un gran enemigo del Estado y un gran partidario del mercado y de la libertad llevado casi a grados extremos, que tiene posiciones muy controversiales como que hay que cerrar el banco central, que hay que dolarizar la economía, la libre portación de armas, la libre comercialización de los órganos de los seres humanos. Cada uno puede vender sus órganos porque la libertad debe imperar, etcétera. Ese joven, Milley, 52 años, un político con muy poca trayectoria, un economista, es el que le ha declarado la guerra a la casta. A la casta él llama a la clase política tradicional, la llama una casta parasitaria con la cual hay que acabar y dice que va a llegar con una motosierra para desmontar el Estado y achicarlo a su mínima expresión para que sea el mercado y la libertad la que marca. Se dice estar muy cerca de Trump, de Bolsonaro, del movimiento Vox de España, hasta cierto punto de cast en Chile y obviamente fue la sorpresa porque las encuestas lo daban como que se venía desinflando supuestamente y quedó en primer lugar. Sacó un 29.8 por ciento de los votos, él como individual. En segundo lugar quedó ubicado el frente que hasta este momento era el frente principal opositor, que se llama Juntos por el cambio del partido del expresidente Macri, el PRO, junto con los radicales. Ahí se disputaban entre la ex ministra Patricia Bullrich, más dura en sus posiciones, y el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Ganó Bullrich. Juntos lograron un 28 por ciento de los votos. Y en tercer lugar, esto es la otra sorpresa de estas primarias, quedó ubicado el peronismo, el oficialismo, liderado por su actual ministro de Economía, Sergio Massa, que sacó alrededor de un 26, 27 por ciento de los votos. En la elección del 22 de octubre, ¿cómo se proyectan estas fuerzas? ¿Quién resulta ser más competitivo ahora frente a mi ley, que es el puntero y que es por el momento todavía el favorito en esta elección, el peronismo de Massa por la derecha de Patricia Bullrich? Porque se supone que habrá una segunda vuelta. Todo es incierto. O sea, estas elecciones nos están enseñando algo, Carlos Fernando. Un alto grado de volatilidad, un alto grado de incertidumbre y muchas sorpresas. Así que no hay que dar nada por garantizado. El escenario más probable, si se mantiene esta elección de tres tercios, como ha quedado, porque si vos te fijas, entre el voto 29.8 de mi ley al más bajo, 27.2 de Sergio Massa, hay una diferencia mínima de 2.6 por ciento. Matemáticamente es prácticamente un triple empate. O sea que esto está para cualquiera y si se mantiene más o menos este escenario, habría necesidad de una segunda vuelta. La gran pregunta es, ¿quién pasaría esa segunda vuelta? Muchos dicen, con seguridad pasa mi ley. El tema es, ¿con quién mi ley disputa esa segunda vuelta? ¿La disputa con Massa y el oficialismo o la disputa con Bullrich de Juntos por el Cambio? Hoy por hoy las encuestas, las primeras que se están haciendo, porque la campaña está recién arrancando, muestran a mi ley abriendo la diferencia a su favor, ubicando ese error del 34, 35 por ciento. Todavía no le alcanza para ganar en primera vuelta, pero falta mucho de aquí al 22 de octubre. Y en segundo lugar Massa, por debajo del 30 por ciento. Y en tercer lugar Bullrich, también muy cerca de Massa, pero por debajo del 25 por ciento. Massa está tratando de ver cómo puede mitigar la pésima situación económica que está afectando a la Argentina, con una inflación de más del 115 por ciento, una hiper devaluación que ha tenido lugar recientemente, una escalada en los precios, una dificultad muy importante en materia de escasez de dólares, pese a haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario. No la tiene fácil. Por el otro lado, Patricia Bullrich le está costando posicionarse, porque el papel de verdadera oposición se lo robó mi ley. Y lo que estamos viendo con estas extremas derechas es que en los partidos de centro derecha, como el del PRO y como la posición de Patricia Bullrich, su principal adversario ya no está en el centro o en la izquierda. Su principal adversario está a la derecha de ellos. Y entonces ha quedado como en un sándwich, habiendo perdido el papel de opositora dura, pero a su vez tampoco teniendo mucho que mostrar desde el punto de vista como oficialismo. Entonces, a Massa le interesa polarizar con mi ley. Y a mi ley le interesa polarizar con Massa. ¿Por qué? Porque mi ley considera que en una segunda vuelta, frente a un ministro de Economía tan desgastado de un gobierno tan desgastado, él fácilmente ganaría. Y a Massa sueña con que en una segunda vuelta, frente a un candidato que genera tantas dudas y tanta incertidumbre, él podría generar una suerte de decir, miren, esto es un salto al vacío. Patricia Bullrich está tratando de meterse en esa pelea, desplazando al oficialismo, es decir, desplazando a Massa y compitiendo de tú a tú, porque sueña que en una segunda vuelta frente a mi ley, ella representaría un cambio más ordenado y seguro y no un salto al vacío frente a estas propuestas tan irracionales. El tema es que todo esto es un análisis muy irracional. Si hay una ola pro mi ley y pareciera ser que hay una ola pro mi ley y mi ley sigue navegándola bien a esa ola, es muy probable que mi ley pase a la segunda vuelta o es muy probable un triunfo de mi ley. Pero de nuevo, de aquí al 22 de octubre falta mucho tiempo y en Argentina un mes y medio puede ser una eternidad. Así que esta elección de nuevo está abierta a la incertidumbre y a la sorpresa.